¡Oh, vole! Mis queridos confis, bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chico les traigo un videíto informativo sobre lo que se viene presentando ya sea bien día a día con el juego de Rock Company y pues bueno, ya muchos sabrán que pues bueno, este Rock Company ha tenido muchos problemas ya sea bien con lo que son los servidores, así es, pues resulta que todos tenemos mucho lag bueno, yo la verdad chicos, para serles sincero, estoy 100% seguro que mi problema no es tanto del videojuego, sino que más que nada mi problema viene siendo con la plataforma de GeForce Now que espero más adelante pueda solucionar ya que me estaré cambiando de plataforma de Cloud Gaming, pero bueno, ese es otro tema el punto es de que pues bueno, realmente si he experimentado mucho lag dentro de las partidas hay partidas donde pues bueno, realmente si es lag, digamos de lo que es el servidor donde estamos jugando en ese momento o de la partida que estamos jugando en ese momento y aparte pues bueno, yo presento ya sea bien algunos otros lags, digamos como bajones de FPS o digamos subidones o no sé cómo le podríamos llamar que aumenta o aumentos de FP, perdón, aumentos de ping que en este caso pues bueno, obviamente viene siendo lo que es la latencia esto quiere decir que cuando la latencia me sube bastante pues es cuando me da, digamos esos esa ralentización de la pantalla, vaya no y es lo que realmente a mí me viene frustrando más que la que viene presentando el juego entonces pues bueno, apenas chicos, publicaron ya sea bien lo que es una carta por parte del nuevo productor ejecutivo de Raw Company, el señor Dave Flowers así es chicos, y esta carta la pueden ustedes ir a ver o ir a leer ya sea bien en la página oficial de rawcompany.com muy bien, en esta ocasión chicos les voy a leer lo que es esta carta tal cual nos está mencionando en la cual pues bueno, nos menciona cual ha sido o bueno, cual piensan ellos que ha sido alguno de los problemas por el que pues bueno, se ha estado presentando este tipo de situaciones pero sin embargo pues bueno, no nos han dado fecha de que si lo van a arreglar o no lo van a arreglar o cuánto tiempo se van a tardar en arreglarlo así es de que pues bueno, vamos a leer la carta señores y esto dice así Soy Dave Flowers, el recientemente nombrado productor ejecutivo de Raw Company es posible que ya me hayan visto en Reddit o en Discord con el nombre de Sinén tratando de rastrear algunos de los problemas técnicos más importantes de Raw Company e incluso resolviéndolos con éxito de vez en cuando sé que el año 2 se ha enfrentado a algunos desafíos en las dos primeras actualizaciones y ha tenido algunos problemas importantes que estropean la experiencia del juego en general si bien hemos trabajado rápidamente para resolver esos problemas eso no es lo obstante bueno para nosotros y continuamos esforzándonos para descubrir y abordar los problemas antes de que las actualizaciones de Raw Company se estrenen al leer los comentarios de los jugadores sobre la actualización Rambo King Cobra he visto respuestas sobre nuestro proyecto de Raw Company para dispositivos móviles que sugieren que ha afectado a la calidad del lanzamiento aunque este hecho sería un chivo expiatorio conveniente para nosotros o sea que quiere decir que eso sería algo conveniente para ellos porque podrían poner de pretexto que por eso hay problemas pero bueno él nos dice que simplemente eso no es cierto ya que un equipo separado está trabajando en el proyecto de Raw Company para dispositivos móviles el equipo central de Raw Company que tanto quieren o con el que a veces se sienten frustrados sigue intacto y centrado en ofrecerles la mejor experiencia de disparos en tercera persona del mercado pues bueno la verdad es de que no es que nos hagan sentir a veces a veces frustrados o sea es que básicamente todos los malditos días nos sentimos frustrados por todos los problemas que tiene lo que es el juego la verdad entonces pues bueno en fin después dice lo siguiente dicho lo cual nos queda una pregunta evidente de que sirve el proyecto Saint si en las actualizaciones hay nuevos errores bueno aunque sin duda alguna estamos eliminando errores gracias al proyecto Saint también nos hemos centrado en ofrecer a los jugadores mejores de optimización y de juego durante esta iniciativa al igual que con cualquier software cuando se cambia cualquier cosa cabe la posibilidad de introducir nuevos errores y creemos que vale la pena abordar algunas peticiones que todos los jugadores han tenido desde hace mucho tiempo finalmente me gustaría hablar del asunto más delicado problemas con el servidor este es un tema cercano para mí ya que ha pasado cientos de horas investigando estos problemas desde que se convirtieron en una prioridad principal con la actualización de la temporada 3 el año pasado desafortunadamente a pesar de todos nuestros esfuerzos todavía tenemos que encontrar la causa exacta del aumento de jugadores que experimentan problemas con el servidor hemos realizado miles de pruebas nosotros mismos y cientos de pruebas con miembros de la comunidad sin éxito pero durante las últimas semanas hemos estado trabajando con un usuario en discord que ha estado experimentando este problema en casi todas las partidas creo que finalmente nos estamos acercando a comprender lo que está sucediendo y desearía poder ofrecerles una fecha definitiva de resolución pero este asunto está poniendo a prueba mi capacidad para depurar problemas a un nivel que rara vez he experimentado en mi casi dos décadas en la industria del desarrollo de videojuegos entonces imagínense chicos si dice que según el juego lo está poniendo a prueba con su capacidad de depurar problemas imagínense a nosotros el juego nos está poniendo a prueba con nuestra maldita paciencia para lidiar con todos sus problemas del juego literal por último dice lo siguiente todo el equipo agradece enormemente la paciencia y el apoyo de todos los jugadores nos esforzamos por ofrecerles la mejor experiencia de juego posible y sería imposible sin su ayuda sigan enviándonos sus comentarios sobre todo los relacionados con el proyecto Zane que creemos que llevarán a Raw Company al siguiente nivel se despide de ustedes Daily Flowers productor ejecutivo de Raw Company y pues bueno chicos la verdad es de que sinceramente esto de alguna manera pues bueno por lo menos creo que tranquilizará a muchos jugadores de que realmente están trabajando en algo para poder quitar precisamente todo este problema de la que han estado experimentando sin embargo pues bueno como él lo comenta no dan alguna fecha en específico en el cual pues bueno este problema va a estar totalmente resuelto sin embargo según él dice que ya han encontrado algún pequeño detalle por el cual eso se ha estado presentando constantemente en algunas partidas pero eso no cabe bueno más bien eso no quiere decir que ya encontraron el fallo y lo van a solucionar simplemente van a seguir haciendo pruebas y pues bueno lamentablemente todavía vamos a tener que seguir lidiando con todo este rollo del mugriento lag así es de que pues bueno chicos con esto concluimos lo que es el videito espero que les haya servido la información más que nada que los haya tranquilizado un poco en cuestión de los problemas que ha venido presentando Raw Company con lo que son los problemas del servidor en cuestión de lag y de que pues bueno también últimamente me he topado varios jugadores o bueno varios suscriptores que me dicen que cada vez que terminan una partida lo saca del juego entonces eso también habría pues que reportarlo literalmente pero bueno como nosotros no hablamos inglés y a ellos no les importa la gente de habla hispana porque realmente a ellos no les interesa si hablas español o no lo que les interesa es que hables inglés y que les reportes el problema porque como son personas demasiado ocupadísimas no tienen tiempo para ponerle traducir para poder leer cuál es el problema así es de que pues bueno chicos por lo menos la gente de habla hispana pues no tiene caso que nos quejemos al fin y al cabo ellos no lo van a tomar en cuenta a menos que utilicemos el traductor de Google para poner nuestro texto en español que no lo traduzca en inglés y a lo mejor así a lo mejor así nos podrían tomar en cuenta así es de que pues bueno chicos esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado y espero que lo puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo mientras tanto señores cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima recuerden dejar sus opiniones aquí abajo en los comentarios que me gusta estarlas leyendo señores let's go team y yo le confí muchísimas gracias por haber visto el videíto crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videítos del lado izquierdo el videíto más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videíto super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team